Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo acceder al modo Fastboot en Google Pixel 9. Lo primero que hacemos es apagar el móvil y después de eso mantenemos pulsados a la vez el botón de encendido junto con el botón de bajar volumen y lo hacemos hasta que nos aparezca algo en la pantalla. Y aquí tenemos el Fastboot Mode, pero también podemos acceder a este modo desde el modo de recuperación y también podemos hacerlo desde aquí. Para esto buscamos aquí entre las opciones con el botón de subir y bajar volumen Recovery Mode. Aquí lo tenemos y lo confirmamos con el botón de encendido. Y bueno, si podemos ver esta imagen, mantenemos pulsado el botón de encendido y a la vez pulsamos una vez el botón de subir volumen. Así. Y de la lista, flexemos la tercera opción que es Enter Fastboot. Pues bajamos dos veces con el botón de disminuir volumen. Confirmamos con el botón de apagado. Y también aquí tenemos el modo Fastboot. Y si queremos regresar al modo normal, para esto nos sirve la primera opción Reboot System Now. Bueno, y ya. Es todo. Muchas gracias por ver el video. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.